Voy a caer en el de enfrente Ese para ti Yo también Ah, mierda Tío, ¿por qué nos hacemos daño? ¿Me lo explicas? Han agachado uno en el aire Nosotros os dejado ¿Dónde? ¿Lo has visto caer? Ahí tiene Uy Caco uno aquí, ¿eh? Vale Tienes tú la M16 He pillado una, sí He dejado uno, tío, eso He escuchado un cristal romperse No es muy lejos Ni un puto rifle, macho Tengo uno bajando de la colina No estoy tirando Me he dado Me han tirado con una winch hasta a mí Tiene este feo, López Subo Aquí no sé si me verán No sé dónde me dispararon, la verdad Debes de 2.90 o así ¿Tienes cura? Sí Vente para adentro ¿Te vienes para adentro o te las tiro aquí? Tira, tira, tira aquí Que voy a poner el casco No te encajes, ¿eh? ¿Qué pasó? Sí o yo Joder Se me ha escapado el pavo Pero este no ¿Hay para ahí rifle o algo? El que había ahora pillado el gato Yo pillo uno, yo pillo uno Pero no hay más Tira un pavo aquí Lo tengo atrapado Delante de un Lo he tirado Está atrapado un contenedor Que no se puede hacer Así que no Loco, soy yo un poco Aquí no han tirado Me ha entrado uno Me ha entrado uno Ya cuando tiene silenciado De rifle Espera, estoy Pues Cuidado No chicos, yo te dejo Que mañana No truco Vale, vale Chao Chao ¿Hay algún rifle por aquí? El que tenía este Una AK Yo la AK Tiro la escopeta Vale, muertos Vale, en la M4 La M4 La M16 Ok Ya, Franco Yo creo que he limpio los cuatro que quedaban aquí Vale Vale, me disparan de lejos Paran de la montaña Del marcador azul Sí, pues voy a bajar Voy a lutear a los que he matado Me quedó una bala En el segundo piso En este lado Hay una casa en algún lugar Tengo una por cuatro de sobra Ahora estoy dentro Te oyes, ¿no? Sí No sé si es al arriba o dónde Arriba, arriba Viene alguien más Y no es el puñe Desde afuera Lo tengo aquí al pavo Veo uno por fuera Llegando por la calle Está puxando ahí ¿Queda alguno? Has venido ¿Está muerto? Sí, este sí Este lo he matado Pero no, no ha seguido instant ¿Qué cabe otro? Quedaba a ver si tenían ese Vale Sí Tendría que ser ya está ¿Hay algún rifle? Una por cuatro de sobra Tengo yo aquí, ¿eh? Hay una me cuatro aquí Vale Vale Pero sin balas no voy a ningún lado Bueno, sí hay aquí bastante Doscientas Tírame cincuenta de esas Aquí arriba hay balas Aquí arriba hay balas Ahí te la he tirado ¿Tú hay SKS o algo? No A ver, no puedo tirarla ¿Por cuatro queréis alguien? ¿Por cuatro? No No tiro Cógela tú Vale Es que tú ya has pillado la M4 Ya la has pillado lo que quiera Curata, ¿quieres? Tira aquí cargador Tira cargador avanzado antes Dos Dentro De mi cuerpo Es tú, menos más que el O sea Dos ¿Muerto? ¿Muerto? Igual Pusear estas casas Sería mejor opción Incluso Pero te estoy esperando, tío Yo estoy aquí Vente, vente Vamos a pusear las siguientes casas Os lo esperamos A que muevan los que están aquí ya Pero no chuparía Estos de aquí ¿A quién de aquí? No, no, no Tenemos gente aquí Tenemos gente aquí Hemos de preocuparnos De los que están cerca No de los que están lejos, tío Hemos llegado aquí sin hacer ruido Y aquí hay gente ¿Aquí es donde la casa está enfrente? Sí, puede haber En esta no lo sé O en la siguiente Yo pusearía la siguiente Parece que he escuchado algo, ¿eh? Sí, hay que mover, ¿eh? Hay que mover a la siguiente Desde aquí tenemos una posi buena para disparar mejor que medir a nada Y estamos al ladito Y estamos al ladito Hay gente cerca del airdrop este Aquí han disparado con SKS hace un moment Desde cerca O sea que debe haber peña cerca en general Las casas de... 95, sí Está cayendo un airdrop allí Le tengo visión Hay un tío en la montaña Y si entramos Vale Vale, lo veo ahí al todo Yo me preocuparía más de otra cosa, ¿eh? A este no le estamos haciendo nada Vamos a cambiar de casa A... Puni Vamos a esta Ah, no, esta no, esta no Aquella Ah, no es una casa No es una casa No es una casa esto, loco Nada, nada Olvídate de pensar en una casa Vale, los veo en este, ¿eh? Los veo Arriba en su lista Y es este ¿Puedo tirar al rapido? De la montaña, sureste Vamos a tirar, vamos a tirar esta Al lado Segurísimo que estaba floseado, tío Me mataron de ahí enfrente, ¿eh? Ya, ya lo sé, ya Ahí has visto uno disparar Él tiene en el campo, A2 Ahí en el heno Se han de estar tumbados por aquí Lol, que buena Acaban de morir Cuatro Por la de la zona Es que no les voy a dar, tío ¿Dónde coño estarán, tío? ¿No los habrá matado el de la WM? Pues igual sí ¿Sabéis lo que me espera, no? ¿Hay un tío encima de la camioneta? Ya, ya lo viste Ya Estoy jodido Hola A los heno No los puedes causar de cobertura Ahora vamos a intentarlo Vente por encima de ella, eh, la colina Vente justo Lo veo, lo veo, lo veo ¿Esto queda adentro? Sí Grande Estarán enfrente, más o menos Vente, derecha Vente, derecha Que bonita Que vato Que limpia ha salido, eh Se han peleado entre ellos Digo, uh, comí ahora, es la mía